Buenos días, buenos días mis amores, aquí está Xiomara Rodríguez, su neguita del tumbao, la que le trae su cafecito dulce como el melado. Pues nada, hoy es jueves mis amores, feliz día de la independencia dominicana para todos mis dominicanos que están en el mundo entero, que disfrutemos mucho de este día. Pues nada, hoy es día de jueves con chitecito con Xiomara Rodríguez. El primero dice así, el primero dice así, le dice un joven al padre, padre, ¿qué puedo hacer con mi pecado? Dice el padre, ora hijo mío, ora hijo mío, dice once y media padre, once y media. Ok, vamos ahora para el siguiente chitecito y dice así, le dice la esposa al esposo, una mentira más y me voy de la casa, dice el esposo. Pero cómo tú vas a decir eso, si tú eres la mujer más linda del mundo entero, no puedo con él. Bueno, ahora vamos a echarle un piropito, mis amores, y dice así, eres tan dulce, pero tan dulce que hasta con mirarte engordo, no puedo. Ahora vamos a echarle otro piropito y dice así, dicen que robar es malo, pero yo nunca robaría, pero un beso de ustedes, mis amores, con gusto, yo los robaría. Así es, mis amores, bueno, ahora sí, vamos para el siguiente chitecito y dice así, y vamos para el siguiente chitecito y dice así, ustedes saben que le dije un semáforo a otro, no, verdad, no me mires que me estoy cambiando, no puedo, Dios mío. Bueno, vamos ahora para el siguiente chitecito y dice así, doctor, usted me puede cambiar de habitación porque tengo por mi vida, le dice el doctor, pero oiga, si su compañero es un pobre gatito blanco, ya usted se le olvidó que yo soy un ratón, no puedo. Bueno, ahora vamos para el siguiente chitecito y dice así, le dice la enfermera al doctor, doctor, el paciente se está muriendo, necesita reanimarlo, dice el doctor, espérese un momento, a la bing, a la bam, a la bam, bom, bam. El paciente, el paciente, el paciente es ra, 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 no puedo, Dios mío. Bueno, ahora vamos para el siguiente chitecito y dice así, tengo una duda, si yo bloqueo a una persona en mi Facebook y me la encuentro en la calle, ¿me vas a ver o no? No puedo, no puedo, ahora vamos para el último chitecito y dice así, le dice el niño a la mamá, mamá, en mi cuarto hay una cucaracha gay, y él dice, mamá, ¿cómo tú sabes que es gay? Dice el niño, ¿por qué salió del clóset? No puedo, mis amores, bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que pasen un jueves bello, preciso, espectacular, día de nuestra independencia dominicana, mis amores, y quiero desearles mucho, mucho apoyo y mucho éxito para todos nuestros dominicanos que van a estar protestando en el día de hoy. Así que pasen un feliz jueves lleno de mucho amor, de mucha paz y de muchas bendiciones, y que Dios me lo bendiga todo, chuvia de bendiciones para todo el mundo entero, bye bye mis amores, recuerden que los quiero, que los amo, que los adoro, bye bye.